En medio de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, Wangler, la empresa maquiladora de origen estadounidense, apostará por invertir en Nicaragua en los próximos meses, generando así en el mercado laboral local unas 7.000 nuevas plazas de trabajo. Observa que la situación política en Nicaragua está mejorando y eso le da predictibilidad a la inversión de poder establecerse en cualquier país, de tal manera que ese me parece que es un elemento importante. Lo otro son las condiciones, recordemos que hay una nueva ley de zona franca, una ley de inversiones que genera, digamos, algunos niveles de incentivo a esta producción. Wangler decide invertir en Nicaragua tomando en cuenta que las industrias de zonas francas gozan de un salario directo entre el gobierno, empresarios y sindicatos que han logrado fijar el salario para los próximos tres años en 8.25% anual. Sí, es buena noticia, nos alegra como empresa privada, quisiéramos ver más empresas que estén viniendo, pero para que vengan más y se mantenga una estabilidad, tiene que haber una estabilidad jurídica, tiene que haber una estabilidad para el empresariado, para que eso genere empleo, genere riqueza al país. Al cierre del año 2018, a pesar de los tranques y protestas, la industria de textil y confección de Nicaragua fue uno de los gremios que reportaron un crecimiento del 10%, es decir, las exportaciones totalizaron más de 2.200 millones de dólares. Pero a inicios de este año, los efectos empiezan a notarse con cierre de algunas empresas y caída en el valor vendido en el exterior. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Gracias! ¡Gracias!